Santiago hoy se regocija con recibir este anuncio del Presidente de la República de la construcción del teleférico. Es una obra esperada por todos, que Santiago la merece y sobre todo que viene a ayudar a lo que tiene que ver con el tránsito de nuestra ciudad, que en los últimos años ha tenido un crecimiento y un desarrollo extraordinario y por tanto necesita también más oportunidades y más opciones de que los ciudadanos puedan circular en nuestras vías. ¿Se ha visto como positivo la presencia de Abel Martínez en conjunto con el gobierno hoy, justamente en una obra tan importante para Santiago? Bueno, nosotros estamos comprometidos a trabajar de la mano en todo aquello que sea favorable a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Eso es lo que Santiago quiere, eso es lo que los dominicanos quieren y que bueno, desde la alcaldía, desde el ayuntamiento, el gobierno central y estas obras tendrán todo el respaldo de nosotros como gobierno local. Estaremos trabajando de la mano y en conjunto para estas soluciones que Santiago tanto necesita y que las merece. Muchas gracias. Gracias.